Hola a todos, voy a hablar sobre los métodos en Java a nivel básico. Voy a empezar definiendo lo que es un método. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a la que se puede invocar mediante un nombre. Aquí tenemos un ejemplo de declaración de un método, en la cual los únicos elementos requeridos son el tipo de valor devuelto, el nombre, una pareja de paréntesis y un cuerpo entre corchetes. La firma de algún método la comprenda en donde sus componentes, son el nombre y la lista de argumentos, así que en este caso la firma de este método sería su nombre y su tipo de argumentos, que son dos t-point. Para poder utilizar un método es necesario invocarlo. Aquí tenemos el ejemplo de cómo invocar el método sumar. Se pone el nombre, seguido de un paréntesis, los argumentos y se cierra el paréntesis. Los argumentos son unos valores que el método usará internamente para realizar su función. Tienen que ser del tipo especificado en la declaración. En este caso eran de tipo int, así que le pasamos un 1 y un 2 de ejemplo, que son valores de tipo entero. El tipo del parámetro podría ser cualquier tipo de dato primitivo dejado. Char, float, etc. En el ejemplo del método sumar, lo que hace es que almacena los valores que le pasamos como argumentos en variables locales. Estas variables no estarían fuera del método, solo afectarían dentro de este método. El último elemento del método del que nos queda por hablar es el valor devuelto. Para devolver un valor, primero se indica el tipo de valor devuelto en la declaración. En el caso del método sumar, es int, pero podría ser de cualquier tipo de dato primitivo de Java. Y para indicar el valor que devuelve, se le ponen las palabras return, seguido del valor devolver. En el caso del método sumar, lo que hace es que suma los valores que le hemos pasado como argumento y devuelve la suma. En el método saludar, podemos ver lo que ocurre si no queremos que devuelva ningún valor. Bueno, habría que añadir la palabra void. Si no ponemos esto, daría un error al no indicar el tipo devuelto. Si no queremos que devuelva nada, se pone void. Y no se le añade el retorno. Ahora vamos a ejecutar el programa, en el cual lo que he hecho es meter la invocación del método sumar en un primln para ver el resultado, o sea, el valor que devuelve. He invocado el método saludar, que lo que hace es un primln con la palabra void, y no devuelve nada. Y bueno, los ejecuto, y vemos la salida en la consola. El método sumar devuelve 3, o sea, la suma de 1 más 2. Y el método saludar muestra por pantalla la palabra void. Y con esto termina la breve explicación sobre métodos en Java a nivel básico. ¡Gracias!